Leonardo Buitrago León, Subsecretario Operativo de Seguridad de Medellín. El día de hoy, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrán, en coordinación con la Dirección Seccional de Fiscalías y la Administración Municipal de la Secretaría de Seguridad, presenta nuevos resultados, nuevos resultados que engrandecen la vida como el valor supremo y el bien supremo de todo ser humano. Capturados por homicidios nueve personas, se logran esclarecer una cantidad de homicidios importantes en Medellín, en Cundinamarca y en el Valle, del Valle capturado en alias Salchichón, un sicario dedicado a eso, a ejercer temor por intermedio de quitar la vida, de quitar la vida a otra persona. Vamos a seguir trabajando, articulados con la Policía Metropolitana, aumentando esa tasa de esclarecimiento con nuestros fiscales, continuando con la estrategia de recompensas, hasta 20 millones por homicidios y hasta 40 millones por personas que nos den identificación de feminicidas. El trabajo articulado es fundamental para nosotros, para poderle decir a nuestra Medellín, que Medellín, toda vida sagrada, toda vida vale, toda vida cuenta. Seguimos trabajando por ustedes, ciudadanos de Medellín, por su seguridad y confianza a ciudadanos.